¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el pastor Paco Pérez y estamos aquí nuevamente en nuestra sección Camino a la Verdad. Hoy quiero hablar sobre la orfandad. México es una nación huérfana. Hijo, le parece una afirmación muy dura, muy difícil. Permíteme darte algunos datos estadísticos que he estado tomando tanto del Inegi como de fuentes del gobierno, tanto federal como estatal y creo que esto nos va a revelar mucho. En promedio 55 personas pierden la vida de forma violenta todos los días en nuestro país, lo que nos genera un promedio de dos, a veces hasta tres personas por día. Es decir, cerca de 20 mil personas en nuestra nación están muriendo anualmente. No en balde han denominado que México es la segunda nación más violenta después de Siria. ¡Qué terrible es esto! Pero no solamente esto, en nuestra entidad, de cada 10 chicos que mueren, 8 son menores de edad. Pero no quedan aquí las estadísticas. Dejamos de considerar más de 20 mil personas que están desaparecidas, en su gran mayoría de ellas jóvenes. Entre 2006 y 2015, la tasa de suicidios en nuestra población entre los 10 y los 17 años se triplicó, pasando del 1.2% al 3.7% por cada 100 mil personas. En Zacatecas, el 44.3% son menores, entre 12 y 17 años, que han sido víctimas de por lo menos algún tipo de maltrato. ¿Sabes? Cuando yo miro todas estas estadísticas y miro todas estas situaciones por las cuales pasamos en nuestro país, me preocupa. Investigaciones y experiencia de centros de integración juvenil nos dicen, o ubican la edad de riesgo de mayor consumo de drogas, tanto legales como ilegales, entre los 10 y los 18 años. En México, 2.387.000 menores de edad requieren de algún tipo de rehabilitación por consumo de drogas, legales o ilegales. La edad inicio del consumo de drogas hasta hace poco tiempo era de 12 años. Ahora ha disminuido a 10. Híjole, cuando miro todas estas estadísticas me angustia y me preocupa. ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué está sucediendo con nuestra infancia? ¿Será que hay una ausencia de padres? ¿Sabes? Hace algún tiempo yo me preguntaba. México hoy ocupa el primer lugar en América Latina entre jóvenes o jovencitas, adolescentes como madres solteras. Y esto está generando una orfandad con muchos de nuestros niños, con muchos de nuestros jóvenes que están en estas estadísticas que acabo de mencionar. Pero no solamente esto. Muchos de ellos quizás fueron criados con un padre alcohólico, con un padre drogadicto, que no sé cuál sea la diferencia entre un padre presente o uno ausente que de cualquier manera no está en casa. Hay mucha responsabilidad entre nosotros como padres. Tú como padre estás asumiendo la tuya. Yo como padre necesito asumir mi responsabilidad. ¿Sabes? Déjame terminar con un texto en la Biblia que nos habla mucho sobre esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dios quiere ser tu padre. Dios quiere darte una calidad de vida diferente independientemente de si hayas tenido o no un padre en vida. Medita en esto. Continuaremos más hablando sobre este tema. Que Dios te bendiga. Hasta luego.